Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública de Puebla y de la Marina aseguraron tres camionetas que transportaban combustible robado. La primera acción tuvo lugar en la localidad de Totolapa, donde los oficiales localizaron dos camiones que transportaban 54 recipientes de diferentes capacidades, 21 de ellos abastecidos de combustible, mientras que en la población de Venta Grande, las fuerzas estatales y federales ubicaron una camioneta con 15 contenedores, 5, por lo menos 5, tenían combustible robado. No, pues claro que eran los 15. En estos operativos también participó personal de Pemex.